Música Atlético Marte y Faz se enfrentaron en el Estadio Cuscatlán, ambos buscando su primera victoria del torneo. Los higríos llegaron al Coloso apoyando a su equipo, que este lunes está cumpliendo 68 años de fundación y sus fieles recordaron los mejores momentos, siguiendo al Rojo. Recuerdo siempre ir al estadio con mi padre y pues siempre el amor al equipo siempre ha estado desde la cuna y hasta ahora que tengo mi edad y pues bueno, siempre apoyando al equipo de mis amores. Nosotros como Turba Roja no tenemos un partido que valoremos de Faz, no que todos los partidos que tiene Faz en existencia. Fue un viaje larguísimo, casi de 6 horas, encontramos a Boja allá en San Miguel, pero fue un viaje larguísimo. Todas las finales que hemos ganado, de todos los partidos los que vengo. La final de cuando le ganamos a la alianza aquí. También cuando le ganamos a la alianza. La final de la águila, contra la águila, el gol de la chilena de William Reyes. Chilena de William Reyes. El último minuto, cuando Pacheco parecía que tiró del centro y Reyes llegó con la chilena ahí, la del empate y se ganó en pérnal. Es el 7 a 1 contra los Sopes, contra los aguiluchos. Yo digo que en todos los partidos, siempre apoyando al Fasito. En las buenas y en las malas, como ahorita. Exacto, en las buenas y en las malas. La gente sigue en la buena, en la tierra para el azul. Vamos, 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 hoy nos vuelve hoy. Que ganamos, dale, 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 dale. La gente sigue en la buena, en la tierra para el azul. Pues haber ganado los campeonatos en el 94-95, verdad, que tenía Fas, 11 años de no ganar un título. Y logramos obtenerlo en ese entonces, que con la figura de Jorge González. Y tuvimos ese privilegio de jugar a la par de él y haber obtenido pues un título. Uno como haber defendido la camiseta de Fas, uno lleva buenos recuerdos de la afición, del equipo. Y nada más, desearles muchos éxitos y que sigan cumpliendo muchos años más. Que se cuiden de Metapan el miércoles. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y los colores del Tigre se llevan en la piel? Gracias a estos tatús. ¿A cuánto le estás dando? Cora. ¿Y cuál es el que más te piden? Porque hay varios diseños. Este de Fas del Azul. Se pone aquí, se pone en el brazo y con una linea se comienza a estampar. En los primeros minutos tuvo que abandonar Martín García. Y hubo una razón para su lesión. Pollo, sos mala leche. Solo llegó Martín García el jueves al estudio. Y mira cómo salió pues. Chao. El primo, que se venda como siempre, al mejor postor de pitatécnicos. Pero en el juego del domingo estaba el morbo de Lester Blanco, exjugador tigrío, ahora con el bombardero marciano. No hombre, Lester Blanco. Ni lo van a meter ya más a ver. No, no me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si nada, no hace nada ya. No asusta el equipo pues. Entró Lester y llegó con peligro a la defensa de Fas. Pero era la tarde de Julián Di Cosmo, quien debutó con gol. Y con este pase para Dustin Corea. Ganaba el tigrío 0-2 y había que esperar el segundo tiempo. Vamos a remontar 2-1. 2-1, Ramón. 2-1. Vamos a remontar 2-1. ¿Quiénes? 3-2. Ganó el Marte. ¿Quiénes hacen los goles de Marte entonces? Eso es que está bien jodido porque es delantero. Pero vamos a darle chance a Lester. A que haga uno. Y haciéndolo sufrir con los goles de Fas. ¿Toca consolarlo? Pues vaya. Ya va a meter uno. Carlos Ayala de penal descontó en el marcador. Y Marte casi consigue el empate con el cabezazo del Este. Finalizó este juego en el monumental Estadio Cuscatlán. Atlético Marte fue derrotado 1-2 contra Club Deportivo Fas. Y los tigríos obtienen su primera victoria en el campeonato. Y en la antesala a su 68 aniversario. Y gracias a nuestros amigos que están acá arriba. Porque gracias a ellos tenemos la credencial de Primera División con la que pudimos hacer el color. Gracias bicho. Y nos encontramos en una próxima ocasión en el color de Sólo Fútbol.